Para ahogar ondas pelas que tengo, que me matan y que no se van Yo levanto temblando en mis brazos esta copa de rubio champán Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar Los estrellos de amores perdidos, que suelen sellando mis ojos nublar Yo he sabido otra vez beber, en la fuente de sus labios rojos Y a la luz de sus tranquilos ojos, muchas noches de amor me embriagé Pero amigos, ella me olvidó, y el fino cristal de esta copa Me parece que veo la boca, que mil veces mi boca besó En mi alma quedaron destellos, de este amor que no seguirá jamás Y por más que lo intento no puedo, esta sed que me quema apagar Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar Los estrellos de amores perdidos, que suelen te llanto los ojos nublar Yo he sabido otra vez beber, en la fuente de sus labios rojos Y a la luz de sus lágrimas ojos, muchas noches de amor me embriagé Pero amigos, ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa Me parece que veo la boca, que mil veces mi boca besó